Tengo el gusto con Capricornio Rojo ¿Ya cuánto tiempo como luchador Capricornio? Ocho años apenas, dándole ¿Quiénes han sido tus maestros? Principalmente Tony Rojas, Nostro de la Merced, mi gala, hasta ahí los otros que agarro de vez en cuando ¿Qué te trajo a la profesión? El amor a la lucha libre, el amor al arte, el arte del bouchon, no sé, me llama mucho la atención. ¿Algún familiar luchador? No, ninguno. ¿Tu meta en esta...? Mi meta, seguirle dando, seguirle dando y darme mis gustos, nada más seguir triunfando y ser conocido, dejar algo que sea para los demás chambos. Esta oportunidad que les está dando la alcaldía Venustiano Carranza de tener chamba y hacer estos eventos gratuitos para la gente humilde y venga, ahora sí vuelvo a repetir, de forma gratuita, a ver estos espectáculos, más la lucha, ¿qué para ti? Es lo mejor, es lo mejor que se puede hacer, llevarle el espectáculo a personas que muchas veces no cuentan con recursos para ir a pagar un boleto, que al final de cuentas es prácticamente lo mismo, nada más que con personas ya de nombre, de hijos de, de junior de, entonces aquí sobresale el deporte. El deporte si uno lo hace muy bien, la misma gente te va dando a conocer y uno mismo es el que no se le debe de subir ahora sí que el agua al final. Sí, claro, yo a mí, yo respeto mucho a las personas que ya tienen su nombre y que ya lo hicieron o que ya están hechos, ¿no? Uno, es más factible para mí personalmente darle alegría más a una persona con bajos recursos que a una persona que se va a gastar, no sé, 500 pesos en un boleto y estar en VIP, pues no se me hace justo, se me hace más justo venir y dar un espectáculo a una persona que tiene ganas de verme. ¿Dónde te puede seguir el público? ¿Tienes algún Face? Sí, en el Face como Capricornio Rojo.